South Park, el doblaje, digamos que la gran mayoría de los capítulos de South Park no se doblaron en México por una cuestión extraña No sé En cuanto nos puedes dar más información Pero el primer, el piloto o los primeros capítulos se hicieron aquí en México Sí, la primera temporada ¿Y tú hacías a Kyle? ¡Yo era Kyle! ¡No manches! ¡Motaron a Kenny! Soy judío Muy solito En Navidad Y entonces, híjole que padre A mí me encantaba porque aparte de que en cada capítulo se moría el mismo Y revivía el siguiente capítulo ¡No te lo pago a Kenny! ¡No! Sí Yo siempre decía mataron a Kenny Entonces estaba padre porque yo siempre Me tocaba verlo siempre Y luego, estuvo muy chistoso Hicimos la primera temporada Y además hicimos Bigger, Longer and Uncut La primera película Esa película la hicimos dos veces Una vez la hicimos Jorge Roig la dirigió el papá Entonces dijo Pues con tantas groserías ¿Cómo no podíamos decir nada de groserías? Y dijo ¿Qué hacemos? Él es el número uno de los albures en México ¡Ja, ja, ja! ¡Cañón! Entonces, eso hicimos Le pusimos albures Y pues no todos los niños la entienden Y este O sea, pensaron que porque Es que pensaron que como eran niños Era para niños, ¿no? Entonces no podíamos decir groserías Y hubo una segunda versión ¿En los capítulos tampoco decían groserías? No ¿No manches? No podíamos decir groserías O sea, la primera temporada era Este Lo más que decía era No manches ¡Wow! Y entonces todo Todo Eran Doble sentido Este Y albures No existía Si me drogo lo recordaré No No, es que todas las calles se parecen Ya sé Fumaré un porro Y así recordaré dónde es Alguna cosa dijimos seguramente Pero era Era muy creativo Por eso Porque no podíamos decir groserías Entonces todo era doble sentido Sí, estaba muy buena O sea, ojalá pudieran conseguirla Era muy buena Esto que acaban de ver Es un teaser ¿Por qué dura tan poquito el video, Alex? Porque es una probadita apenas Si quieres ver el video completo Aquí está la cajita Porque hay muchísima más información Para ti Para que te entretengas Y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje No olvides suscribirte Activar la campanita Y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando De mucho entretenimiento De parte de nosotros Yo soy Alex Montiel Nos vemos en el siguiente Bye